Acabo de tener un episodio de violencia. Giovanni le rompió un short al niño y cuando subí... Hace varias semanas Ninel Conde demandó a su ex Giovanni Medina por atentar en contra de su vida y por no dejarla ver a su hijo Emanuel desde hace ya meses. Ante el conflicto con su expareja, la cantante mencionó que ha recibido mensajes en contra de ella por parte del empresario y mostró los mensajes de los insultos de Medina. Durante una entrevista con el programa de primera mano, Ninel Conde contó que fue atentada psicológicamente y físicamente. Me conté a niño llorándote, que su papá le había roto el short. Y yo pregunté que yo lo hice y me empezó a decir que lo dejara en paz, que me largara del cuarto de mi propia casa. Y que la única razón por la cual ella seguía al lado de Giovanni Medina es porque este a cada rato le mencionaba que si ella se iba de su lado, le iba a quitar a su hijo. En el programa Ninel Conde aseguró... Hablamos a lo mismo, el psicópata dice que no y entonces es que sí. Él dice que no quiere volver conmigo, que él no está enojado porque yo no estoy con él, que no le importa que yo tenga una nueva relación, sí le importa y se está vengando. Y ahí están las pruebas como esta y muchas que también las tengo y están siendo ingresadas a los juzgados para demostrar la violencia en la que yo vivía. Él siempre quería que yo regresara con él y él utilizaba al niño de moneda de cambio. Sí, aquí está el niño, pero pues vienes y no es recalentado, pues no, ya no y ya no existe esa posibilidad. Así mismo la intérprete de la canción, Te pesará, mencionó que en varias ocasiones ella perdonó a Giovanni pensando que en algún momento él iba a cambiar. Además, Ninel Conde mostró varios mensajes para demostrar los insultos que le enviaba a su expareja. En algunos mensajes que mostró Ninel se pueden ver palabras muy altisonantes, las cuales yo creo que ni a tu peor enemigo le podrías decir. Y en este caso estamos hablando de la madre de su hijo. La cantante y actriz mencionó... Niega lo que está haciendo realmente. Dice que no trabajan en el gobierno, pero trabaja para agentes de gobierno tal vez por dentro o por fuera. Dice que el niño vive con él, el niño no vive con él. Él nunca ha tenido una casa hasta hace unos meses que rentó, porque él siempre había vivido conmigo y yo había corrido con la mayoría de los gastos y tengo pruebas y evidencias de ello. Así que cuando yo lo veo hablar, pues digo, pues sí, por eso caí, por eso a mí también me engañó, haciéndome creer que era la persona que no era. Porque él jamás me llevó a su casa, jamás me llevó a visitar la casa con sus papás. Yo nunca conocí su domicilio físico, siempre había pretextos para que yo no conociera el domicilio que según él vivía en Polanco, cosa que nunca pude comprobar. Durante la mañana del 19 de mayo, la actriz y cantante Ninel Conde acudió a Palacio de Gobierno en la Ciudad de México para hacerle llegar una carta al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. En esta carta la famosa explicaba que ha sido separada de su hijo, porque supuestamente el menor podría ser afectado, ya que Ninel Conde había viajado y eso sería una causa potencial para que el menor adquiriera el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero, lo cual de acuerdo con la famosa es falso. En el programa con Gustavo Adolfo Infante, Ninel Conde reveló que ya recibió respuesta por parte del gobierno de la república, quienes se daban por enterados de la situación y aseguran estar en contra de lo que ocurrió, además de que le mencionaron que le iban a brindar el apoyo necesario. Ninel Conde aprovechó el programa para explicar que ella no pedía ayuda al gobierno federal para que su caso se trate conforme a derecho, sino también el de miles de mujeres que pasan por una situación similar a la de ella. Tanto la cantante como Gustavo Adolfo Infante reconocieron la sensibilidad por parte del gobierno federal, por dar la respuesta rápidamente y empatizar con su caso. Hasta ahora es momento que la famosa cantante y actriz lleva más de tres meses sin ver a su hijo, y es que también Ninel Conde ha mencionado que Giovanni Medina sufre de mucha ira, lo que en algún momento puede afectar al pequeño. Por otra parte, Miguel Woloski, ex asistente de Ninel Conde, también sacó sus trapitos al sol, detallando cómo Giovanni Medina lo ha criticado por ser abiertamente de la comunidad. En una entrevista Woloski mencionó que él nunca tuvo algún tipo de relación laboral directa con Giovanni, que él únicamente trabajaba para Ninel y se encargaba de atender asuntos personales, como la casa, los hijos y el trabajo. El ex asistente en la entrevista mencionó, Hubo un cumpleaños de la hija de Ninel en su casa, y ahí fue mi primer acercamiento con él. Me pidió información, que yo le dijera con quién salía la señora, a dónde íbamos o qué más hacíamos. Obviamente lo primero que hice fue no dirigirle la palabra. Fui y le dije a quien me paga, que es la señora Ninel. Yo le dije, oiga, este señor me está diciendo esto, esto y esto. Y a él le cayó como una patada en donde más le duele, porque el haberlo dicho o no haberle dicho a él las cosas, era como echártelo como enemigo. Miguel también detalló cómo Medina lo acusó de ejercer la profesión de venderse por ser parte de la comunidad. Mencionando, Este señor agarró todas las fotos de mi Instagram en mi contra y justificó que yo hacía esos actos, cuando no es así. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos en los comentarios aquí abajo, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien que Ninel Conde haya acudido con gobierno federal para que la puedan ayudar? ¿En qué crees que termine esta historia? ¿Crees que Ninel Conde pueda ver a su hijo pronto? ¿O de plano Giovanni Medina lo va a tener todavía bien encerrado en su casa? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones aquí abajito. Si nos estás viendo en Facebook, no olvides darle click aquí en seguir, para que no te pierdas ni un solo video que publicamos. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.